Para los que se frotaban las manos y hacían vaticinios y pronósticos y seguramente lo seguirán haciendo sobre fracturas y divisiones de la unidad frente a un mismo idéntico e indeclinable propósito de lograr el referéndum revocatorio este año 2016. ¡Cantil! 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 ¡Con nosotros Enrique Capriles, gobernador del Estado Miranda! ¡Cantil! 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 ¡Cant